Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, en un corazón que habita en dos almas. La amistad, amigas, amigos, para que funcione, para que pueda ser una auténtica amistad, debe de habitar en el corazón y en el alma de dos personas. Quien se precie de ser tu amigo, debe de conservar ese gran sentimiento muy adentro de su corazón y su alma. Y tú, por lo mismo, muy adentro de tu corazón y tu alma, esa gran amistad que tengas con alguna otra persona. Amigas, amigos, la amistad, bien estructurada, la amistad sincera, la amistad de corazón, es de lo más bonito que hay en esta vida.